El reingador Con él no se van a igualar Siento listo y escuchando Encontrando la forma de actuar En su nave va volando Va buscando al monstruo infernal El reingador Que se transforma en un robot El reingador Tiene poderes igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a igualar Ya conocen La batalla sin cuartel Siempre vence Porque lucha por el bien El reingador Que se transforma en un robot El reingador Tiene poderes igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a igualar Ya conocen La batalla sin cuartel Ya conocen La batalla sin cuartel El reingador El reingador Que se transforma en un robot El reingador Tiene poderes igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a engalar El reingador 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 El reingador